Música Música Tienes que te den propinas Que te den propinas Solo visite -"No, no..." -"vine?" ¿No vale? Donny, Donny…… Donny, Donny! Yo te toque Dile que se pare la cabeza Está bien duro el suelo Quero no le hagas para el ejercicio Estaba limpiendo Quero hacer una camisa para que est窯ara No traes que se juntes No traes que se juntes Dile que se juntes Igual es un tío, todos vayaremos Vengamos un rojo y así viviremos Vuelve a terminar, nos vayas como sabes Enseñale, te responja, dime, ya sabiamos que nos vayas